Bienvenidos creadores a nuestro podcast de tecnología y seguridad. Soy Iram Camarillo y yo León Ramos. Hoy hablaremos de vulnerabilidades en Drupal. Una base de datos de Dow Jones, secuela en internet. Y una vulnerabilidad en el famoso programa de compresión de información WinRAR. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Drupal 8 con servicios REST puede ser atacado. La semana pasada investigadores encontraron una vulnerabilidad en Drupal que puede permitir a un hacker ejecutar código malicioso remotamente. El código inyectado le permite al hacker tomar control sobre el sitio web del archivo. Drupal es un CMS, por sus siglas en inglés, un sistema administrador de contenido. Y es muy popular para montar sitios web y blogs. El año pasado, una vulnerabilidad similar afectó a sitios del gobierno de Chihuahua, Estado de México, El Economista y GirCasa. La vulnerabilidad afecta a sitios corriendo Drupal en la versión 8, con el módulo REST web service habilitado y que permita recibir solicitudes post o patch del archivo. Los servicios REST, o de transferencia de estado representacional por sus siglas en inglés, son un estilo de API para transferencia de información, por lo general entre un backend y un sitio web o app móvil. Otras versiones como Drupal 7 y otras APIs como servicios JSON también podrían verse afectados. Imperva, una firma de seguridad, recientemente confirmó que se han detectado ataques intentando inyectar código JavaScript para minar criptomonedas en varios sitios. Principalmente atacan los archivos index.php, para que los visitantes, al entrar al sitio comprometido, automáticamente e inmediatamente ejecuten el código para minería. Mitigación Si te encuentras corriendo Drupal 8.5, actualiza a 8.5.11. Si te encuentras en Drupal 8.6, actualiza a 8.6.11. Lamentablemente Drupal 7 no tiene una actualización que resuelva todo, por lo que te recomendamos utilizar módulos de actualizaciones de terceros. De cualquier forma, si usas alguna versión de Drupal previa a la 8.5, te sugerimos que migres a una nueva versión. Porque cualquier versión anterior ya no será soportada. Se filtra una base de datos del Dow Jones en Internet. Una compañía, tal vez un cliente que tenía acceso a las bases de datos de Dow Jones, dejó una copia en un servidor en Amazon con acceso a Internet y sin password. Del archivo Muchas empresas venden el acceso a bases de datos para que sus clientes puedan validar a sus prospectos antes de venderles o prestarles algún servicio. Estas bases pueden contener el historial crediticio, hábitos de compra y hasta información recabada de sus redes sociales. La base de datos contiene 2.4 millones de registros de personas y empresas catalogadas con perfil de alto riesgo. Aparecen en ellas políticos, individuos o compañías con sanciones o condenados por delitos financieros de alto perfil. Hablamos de entidades fraudulentas o inclusive vinculadas con el terrorismo. Una vulnerabilidad en el famoso programa de compresión, WinRAR. Investigadores de Checkpoint descubrieron una grave vulnerabilidad en WinRAR que afecta a versiones anteriores desde hace 19 años. La falla reside en una antigua biblioteca DLL llamada UNACEV2.dll, la que le permite a WinRAR manejar la extracción de los archivos comprimidos. La biblioteca es vulnerable a Absolute Path Transversal. Del archivo Absolute Path Transversal es una falla que le permite a un atacante cambiar rutas para escribir información sin tener permiso de hacerlo. En este caso, la falla le permite a un atacante extraer archivos comprimidos en una carpeta de su elección en lugar de la carpeta elegida por el usuario. Lo que brinda la oportunidad de colocar código malicioso en la carpeta de inicio de Windows, donde se ejecutará automáticamente en el siguiente reinicio. Recomendamos a los usuarios de Windows que instalen la última versión de WinRAR tan pronto como sea posible. Y eviten abrir archivos recibidos de fuentes desconocidas. La vulnerabilidad fue hecha pública el 21 de febrero. Cuatro días después, otra compañía de seguridad detectó una campaña de correos electrónicos maliciosos que distribuye un archivo RAR peligroso, que explota la última vulnerabilidad de WinRAR para instalar malware en los equipos. Nos despedimos deseando encontrarlos en nuestra próxima emisión. Esperen más noticias de seguridad y como siempre, hasta la próxima creadores. Suscríbanse o síganos para escuchar más noticias como estas. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.